Tú, la parte que esperabas, que siento yo en mi alma, lo debo en mi sentir. Tú, que endulza las palabras, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo, que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, porque se me ha pasado. No buscaré en el cajón, todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón, irresistible, ni flores para entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí. Y un barquito de vela, y un viento de levante, pa' levantar todas partes, el cielo, un pentagrama y componente, cortota de color, una canción pa' ti. Eres, remoto de mi corazón, una mujer hecha canción. Eres, remoto de mi corazón. Eres, remoto de mi corazón, para ver si veo yo, algo más bello, bello. Hoy creo, que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, porque se me ha pasado, no buscaré en el cajón. Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón, irresistible, ni flores para entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí. Y un barquito de vela, y un viento de levante, pa' levantar todas partes, el cielo, un pentagrama y componente, cortota de color, una canción pa' ti. Y un baquito de vela y un tiento de levante Me levanta con las partes, el cielo, un Instagram y componente Con bloca de color y una canción pa' ti